Esta tarde en Chihuahua fue atacado a tiros el chofer de un camión de carga durante un intento de asalto en la carretera federal Chihuahua-Ciudad Juárez está a la altura del municipio de Ahumada. El operador identificado como Víctor está hospitalizado y se reporta grave. Tras la agresión, un centenar de transportistas bloqueó la carretera cerca de la caseta de Sacramento para exigir a las autoridades que detengan a los responsables. El lunes pasado decenas de operadores protestaron en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua como parte del paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras.